Música Raíces y variación de la agroecología Música A lo largo de su desarrollo ha quedado claro que la agroecología es una disciplina científica que integra diferentes disciplinas para lograr un enfoque más sistémico Aún así es difícil delinear conceptos claros y nuevas herramientas operativas ya que aún están en desarrollo Un nuevo enfoque teórico posible podría ser el enfoque holónico que Blant y Bell propusieron en 2007 y sigue siendo difícil traducirlo en realidad Debido a la necesidad de abordar los problemas de límites y cambios que son evidentes para todas las preguntas de investigación agroecológica Estos investigadores argumentan que los agroecólogos deben tener en cuenta cómo las intencionalidades buscan crear holones una unidad intencional que persisten en medio de la ecología de contextos en constante cambio y cómo se pueden reconocer los límites en función de cómo las intencionalidades los dibujan y actúan sobre ellos El segundo enfoque importante pero más restringido en agroecología es el enfoque de agroecosistemas La investigación actual está dominada por esta escala Incluye el intercambio y el impacto en el ambiente En este enfoque normalmente no se tienen en cuenta las interacciones con la sociedad, la política y la economía Dentro de los enfoques de agroecosistemas, las definiciones y conceptos pueden variar dependiendo de la definición de lo que es un agroecosistema que va desde la finca hasta el paisaje agrícola regional Según la variación de escala, los métodos de investigación aplicada también pueden variar considerablemente El tercer enfoque agroecológico se limita a la escala de parcela o campo Aquí, la investigación analiza casi exclusivamente la interacción cultivo-plaga y cultivo-malezas con un énfasis particular en los procesos naturales En algunos casos también se analiza el impacto de los plaguicidas en los cultivos y la flora y la fauna natural La investigación sobre producción animal con este enfoque restringido se centra a menudo en un solo animal o en los recursos de uno o varios pastos pero no considera realmente las interacciones e implicaciones para el agroecosistema o el medio ambiente En resumen, la agroecología es una disciplina que estudia la agricultura desde una perspectiva sistémica Se auxilia de otras ciencias para abordar su objeto de estudio como la ecología, la agronomía, la economía, las ciencias sociales, las ciencias políticas, la geografía y la antropología, entre otras En función de su escala de estudio, que puede ir desde la parcela o campo hasta el sistema alimentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!